Petróleos mexicanos se enfrenta a un nuevo problema. Un banco estadounidense le negó un crédito millonario por darle petróleo gratis a Cuba. En este video te explico por qué Pemex está entregando crudo sin costo al régimen cubano y a cuántos millones ascienden estas exportaciones. Desde hace años, Pemex acumula malas noticias. Sus ganancias son insuficientes, la deuda sigue creciendo, sufre accidentes constantes y su producción es baja. Y ahora, a esta serie de dificultades se suma el rechazo financiero, ya que el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos le negó un crédito de cerca de 800 millones de dólares debido a las donaciones de petróleo que ha realizado a Cuba. Aunque el banco no dio detalles sobre las razones, el periodista Agustín Gutiérrez Canet señala que la institución estadounidense canceló el crédito al enterarse de los envíos de crudo de México a Cuba, realizados como parte de la ayuda humanitaria que nuestro país ha brindado a la isla. Aparte, de acuerdo con información del especialista, Petróleos Mexicanos pidió al banco no hacer pública su decisión para evitar un escándalo tanto financiero como diplomático. Es importante señalar que, desde 2021, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a enviar barriles de petróleo al país caribeño. Recordemos que Cuba ha estado sumida en una crisis energética con apagones constantes durante años, lo que la ha llevado a solicitar envíos de crudo a sus aliados, Rusia y Venezuela. Sin embargo, ambas naciones han recortado sus suministros, por lo que México se ha convertido en un importante respaldo para la isla. Para entender la magnitud de estas entregas, toma en cuenta que solo en 2023 el valor de estas exportaciones superó los 300 millones de dólares. Además, en el primer semestre de 2024, México envió un promedio de 15.000 a 20.000 barriles diarios, con un valor aproximado de 100 millones de dólares. Cabe destacar que, anteriormente, el gobierno mexicano consideró la posibilidad de cobrar estas entregas de petróleo debido al alza en el precio del crudo y al déficit fiscal que enfrenta el país. No obstante, hasta ahora, todo indica que estos envíos continúan siendo gratis. Volviendo al tema del préstamo, además de la cancelación del crédito, el periodista Agustín Gutiérrez señala que Pemex sufrió otra sanción. La petrolera fue incluida en la lista negra del Banco de Exportaciones e Importaciones, conocida como el Programa de Limitación de Países. Esto implica que el banco restringirá la concesión de créditos a Pemex, situándola en el mismo nivel que países como Venezuela, Bolivia, Haití, Nicaragua y Cuba. En este contexto, varias figuras políticas estadounidenses expresaron su satisfacción por estas medidas. Entre ellas, la congresista republicana María Elvira Salazar, quien envió una carta de felicitación a la presidenta del Consejo de Administración del Banco, destacando su labor en la defensa de los derechos en el hemisferio occidental y la protección de los intereses de los contribuyentes estadounidenses. Asimismo, la legisladora afirmó que proporcionar combustible gratuito a la dictadura cubana equivale a financiar ese régimen, ya que cada barril que Cuba recibe sin costo representa dinero que la isla puede destinar a la compra de armas a Rusia, China e Irán para conservar su poder. Mientras tanto, el gobierno de AMLO no es el único que ha enviado petróleo al país liderado por el presidente Miguel Díaz-Canel. A finales de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México envió 400.000 barriles de petróleo crudo y 67.000 barriles de diésel a Santiago de Cuba, con un valor de 31 millones de dólares en apenas una semana. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Pemex debe seguir apoyando a Cuba? Si te gustó este video, no olvides regalarnos un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. ¡Suscríbete al canal!